Justamente, a tu espada están los tribunales federales de Comodoro Pi y justamente una de las causas que mayor seguimiento ha tenido en este último tiempo tiene que ver con el encubrimiento, el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿De qué manera se presentó el ex canciller en el día de hoy? Bueno, lo hizo muy temprano, a partir de las 9, 9 y 30 de la mañana. Se lo vio bastante deteriorado en su salud, ingresó por una de las puertas laterales. No se dejó ver, Alejandro, por la intensa guardia de prensa. Recordá que estábamos aquí a partir de las 7 de la mañana transmitiendo con todos los periodistas de todos los medios para tratar de registrar ese momento. Y estamos hablando de las causas unificadas que el juez federal, Claudio Buenadía, ahora sí estamos entendiendo en la causa del presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes por la voladura de la AMIA. Recordá, no solamente ese caso, sino también la investigación que llevaba adelante el ahora fallecido exfiscal Alberto Nisman. Y también la voladura de la AMIA en sí, aquella ocurrida trágicamente a partir del 18 de julio del año 1994 que dejara el tristísimo saldo de 85 víctimas y centenares de heridos, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre en esta causa, Alejandro? El tema es que la Corte Suprema la ha declarado como una causa de lesa humanidad por las víctimas, por los muertos y todavía por la investigación. Años después, sin saber si la pista fue iraní, si la pista fue local, recordarás todo lo que tiene que ver y que involucra, significa, la causa AMIA primeramente por la voladura. Pero ahora, en el sentido del encubrimiento, si hablamos, por supuesto, de una causa de lesa humanidad, así lo ha catalogado este juez federal, Claudio Buenadía, en estos cuartos pisos de los tribunales federales de Comodoro Pi, al ingresar el ex canciller argentino Héctor Marcos Timmerman para declarar por escrito, en este momento y en esta circunstancia, declarar por escrito, no responder preguntas y una indagatoria que, si bien fue por escrito, se extendió a lo largo de una hora y media y no más, porque tuvo que ser asistido médicamente y se retiró con una postergación de esta audiencia, que bien puede ser los martes, como se ha sustanciado esta causa, esta investigación, o cuando la justicia así lo determina.